Muy buenos días en el desayuno, según lo que recién lo había adelantado Claudio, a Mario Sivalieri, precandidato justamente a concejal dentro de la Interna de Juntos. ¿Cómo le va? Bienvenido, gracias por venir. Bueno, buen día, Rodolfo, Claudio, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Pero muy bien. ¿Por qué dar el paso? Bueno, en realidad nosotros lo adaptamos en Tandir y dijimos, demos un paso más, digamos, porque es un poco en un gobierno que ha construido una realidad diferente de ciudad durante tanto tiempo, nos pegaba mejor ese tipo de eslogan. Y el doy el paso, digamos, que es el eslogan que identifica a Facundo Manes, tiene que ver en realidad con su paso, digamos, hacia la política. Una persona con mucho prestigio a nivel científico, más allá de su predisposición natural a la política, porque desde mucho tiempo que se viene hablando de él en estos términos, bueno, esta decisión de ser candidato era un paso importante, al cual obviamente invita a la ciudadanía a darlo, ¿no? Es un paso de buscar una Argentina diferente, digamos, con una salida por el conocimiento, por la cultura, por la producción. Así que, bueno, creo que a nivel local nos viene bien porque lo que pretendemos es dar un paso más en este recorrido que hemos iniciado hace bastante tiempo. Lo mencionaba Samanes, quien te avala, digo, el Intendente Lungui, que fue, dicen, uno de los que lo convenció, o por lo menos que de alguna manera, bueno, hizo fuerza para que Manes sea candidato. Él lo venía diciendo desde hace mucho tiempo. Bueno, Miguel es una persona muy intuitiva y de reflejar rápidamente sus emociones, ¿no? No se guarda nada, no especula en nada. Y es verdad que hace bastante tiempo atrás, en una reunión que hubo casi de presentación con una serie de invitados de Manes, te digo, hace unos cuatro años atrás, un almuerzo que se llevó a cabo en Mar del Plata, Miguel después de escucharlo un rato, le gustó su forma de expresarse y en medio fue uno de los primeros, Manes, digamos, coquetea un poco con eso, fue uno de los primeros que le dijo, usted se tiene que involucrar, tipos como usted hace falta que se involucren, y la verdad que eso ha generado una corriente de afecto mutua, donde Manes lo recuerda siempre, digamos que, bueno, Miguel fue un poco uno de los primeros que lo incentivó a dar este paso que ha dado ahora, ¿no? Correcto. Muy bien, ¿por qué justamente seguir dando más pasos aquí en la ciudad de Tandil? ¿Qué es lo que ustedes proponen para el Consejo Deliberante en esta nueva etapa? Bueno, yo, a ver, el otro día me hacían una pregunta parecida, yo creo que Tandil, digamos, ha tenido un cambio vertiginoso en todo este tiempo, y eso tiene que ver con un equipo que se logró constituir, que obviamente con un gran mérito, digamos, del Intendente, que se fue afianzando en el tiempo, que fue adquiriendo experiencia para gobernar, y un equipo que nunca perdió la idea de nuevas propuestas y de nuevos sueños, ¿no? Entonces, digo, uno tras otro se han ido concretando pasos que han hecho de nuestra ciudad una ciudad absolutamente diferente. Yo creo haberlo dicho, inclusive seguramente acá, que ese tema ya, digamos, escapa a la mirada política de cada uno. O sea que Tandil se ha transformado en una ciudad diferente en este tiempo de gobierno del 2003 para acá, nadie lo duda, alguno puede opinar respecto a determinados matices que le gustaría cambiar, pero creo que todos hemos logrado identificarnos con nuestra ciudad desde una corriente de afecto y mucho cariño. Entonces, ¿por qué dar otro paso? Bueno, yo creo que por Tandil, porque Tandil le está yendo bien, Tandil, digamos, ha cambiado su fisionomía, Tandil, digamos, se ha transformado en un lugar de oportunidades, digamos, visto, inclusive, uno cuando habla a veces con empresas que pretenden erradicarse en Tandil, ven cosas que ponen nosotros en la diaria, no terminamos de ver o de descubrir, pero la gente sí lo visualiza, ¿no? Tenemos una ciudad conformada de una manera muy particular que ofrece muchas alternativas, que está muy diversificada, y, bueno, eso hace que, obviamente, nosotros confiemos y pretendamos que Tandil siga optando por nosotros porque me parece que es la garantía de seguir este recorrido que ha transformado a Tandil en lo que es hoy. Correcto. Estamos con el ingeniero Mario Sivalieri. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque. La pregunta que yo quiero dejar por ahí no tiene tanto que ver con la campaña y seguramente Mario va a decir falta mucho, dos años es mucho tiempo y todo lo demás, que lo va a decir, pero la pregunta es si siente de alguna manera que este acompañamiento que hoy el intendente hace directamente, porque el candidato del intendente es Mario Sivalieri, de alguna manera es un respaldo para la sucesión del intendente dentro de dos años. No lo conteste ahora Mario. ¿Vos, Rodolfo, alguna pregunta? ¿Dejas pendiente? No, simplemente nos comenta un poco el perfil con el cual se ha hecho esta lista porque vemos algunos apellidos, bueno, tradicionales, pero en generaciones distintas en algunos casos, bueno, para comentar un poco cómo se ha instrumentado, cómo se ha pensado la lista. Continuamos nosotros con el desayuno de hoy aquí en Tandil Despierta, en este caso con la presencia de Mario Sivalieri, precandidato a concejal en la lista oficialista, podemos llegar a decir dentro de juntos. Bueno, Claudio ha dejado pendiente una pregunta y la mía era más livianita. ¿Por qué la ventana? Empezá por la tuya, si querés. Bien, tiene que ver un poco con el perfil, conocer el perfil que tiene esta lista con algunos nombres que, bueno, tienen apellidos pero que vienen con generación distinta en algunos casos y otros, bueno, gente con mucha trayectoria y experiencia, ¿no? Bueno, se trató precisamente de eso, de tratar de equilibrar una oferta electoral donde conjugáramos las dos cuestiones, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tenemos gente, podríamos decir, nueva, como el caso de Juan Salceda, de Marta Abrea, de Gustavo Leanes, por mencionar, digamos, los primeros lugares, que hay gente, obviamente, que es cercana a nosotros, cercana al proyecto. Marta fue directora del Hospital de Niños, Juan no ha tenido una actividad intensa en el hospital. Con Gustavo, bueno, hay una trayectoria de realizaciones con él como dirigente deportivo de mucho tiempo, así que, bueno, hay gente nueva que se suma, digamos, a la oferta y esto es importante, ir renovando permanentemente los equipos. Y después tenemos otra gente que tiene, digamos, otra trayectoria, como Guise Cadona, director de Educación, que la verdad maneja un tema importantísimo para el municipio. Bernardo Bruni, que es un abogado joven, director de Ingresos Públicos, que conoce mucho del tema fiscal, que nos va a ser de gran utilidad en el Consejo, Lucía González. Bueno, hay un mix que me parece que es importante. Obviamente la tarea en el Consejo tiene un tiempo de aprendizaje, con lo cual los que tenemos alguna experiencia y algún recorrido, tenemos que, en el desarrollo de la gestión, también ir, digamos, creando nuevos actores, nuevos actores políticos, nuevos legisladores, cosa que se ha hecho permanentemente y eso es bueno, porque también es cierto que uno suma muchas veces una mirada de la afuera que te saca un poco del microclima o de la mirada que uno tiene por ahí cuando está muy involucrado en un gobierno. Así que, bueno, me parece que es una lista equilibrada y confiamos que los tandilenses lo aprecien de esa manera y nos acompañen en la elección. Yo le preguntaba a Mario en el bloque anterior si hoy es el candidato del Intendente, si este respaldo que le da hoy el Intendente siente que puede ser el respaldo de acá a dos años para ser el candidato del radicalismo, el sucesor del UNI. A ver, te lo voy a contestar así. Obviamente creo que, en términos personales, claramente, cuando uno tiene un recorrido y una trayectoria pública, sería un honor, obviamente, representar a los tandilenses en un cargo de esa magnitud. Pero, concretamente, referido a la pregunta de esa elección de Miguel, nosotros somos conscientes de que somos un grupo de personas, de hecho, formamos parte de un espacio político muy amplio y muy diverso, donde hay mucha gente que tiene muchas condiciones. Con lo cual, también pensamos que no es justo pensar que tenga que ser el Intendente el que defina y le ponga el dedo o la mano en la espalda a alguien. Eso no quiere decir que, obviamente, no haya situaciones de afecto muy especial. Yo, a ver, recordemos una cosa. Yo fui, durante 12 años, Secretario de Obras Públicas. Miguel tiene un perfil de ejecutor nato, que era director de salud en el 83. Y la verdad que nos tocó hacer pilas de cosas juntos. Cuando uno recorre esa historia, que obviamente guardo con mucho afecto en mi corazón, y hace un recorrido por todas esas obras, todos esos sueños, digamos, que se plantearon y que se pudieron concretar, siempre nos encontró juntos, ¿no? Entonces, digamos, hay una idea de vuelta y una confianza muy especial. Lo bueno que decir que seamos iguales, que pensemos igual. De hecho, muchas veces nos peleamos, tenemos miradas distintas. Pero, bueno, obviamente, tener la cercanía y el acompañamiento de Miguel sirve, porque, obviamente, la gente reconoce en él un poco el que ha liderado este proceso y a mí me llena de alegría y de orgullo. El 2023, de todas maneras, vuelvo a repetir, es lejano y creo que, en términos personales, al igual que otras personas y otros amigos, digamos, de mi espacio, creo que tenemos una preparación. La verdad que la cosa pública requiere conocimiento del territorio, requiere experiencia, requiere, por ahí, haber vivido momentos de mucha tensión, porque gobernar es administrar tensiones, como dice Julio, y muchas veces administrar tensiones requiere alguna experiencia. Y yo creo que Tandil ve en nosotros un grupo de personas que no vamos a exponer a la ciudad a un salto al vacío, que somos prudentes, que evaluamos la situación antes de tomar decisiones, y yo creo que eso nos da confianza a todos. Y desde ese punto de vista, el equipo es potente y la verdad que, si me tocara en algún momento representarlo, claramente lo haría con mucho orgullo, porque sentiría el respaldo de esta gran cantidad de gente que se ha formado para gobernar. Mario, nos vamos a encontrar antes de las PASO, seguramente, pero, bueno, el cierre es tuyo. Bueno, nada, hablarle un poco a los tandilenses, decirles lo que dije, que ya nos conocen, saben que este es un gobierno activo, un gobierno que dialoga en general, digamos, no hay situaciones donde el gobierno tome deportazos o tome decisiones intempestivas, y que, bueno, que este gobierno que ha sabido, digamos, conducir a la ciudad al lugar que hoy se encuentra, bueno, ofrece ahora, en esta nueva instancia, una lista que pretende el acompañamiento para poder seguir construyendo cosas. Nosotros estamos, no es solo un eslogan lo del camino al Bicentenario, de hecho, estamos trabajando proyectos en forma conjunta con alrededor de 80 instituciones, obviamente, junto con la universidad, y tenemos allí proyectos que nos parecen que son un poco el futuro cercano de Tandil para los próximos 10 años. Así que, bueno, confiar en que la gente volverá a acompañarnos en esta elección, nos dará la posibilidad de triunfar y de seguir construyendo sueños, que en nuestro caso, cada uno de esos sueños se transformará en una obra o en una acción, que va, digamos, generando ese rosario de cosas que tiene Tandil para ofrecer y que son la envidia de mucha gente. Mario, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable.